Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a otro show de goles de Viajando por el Fútbol. Acá vas a ver todos los goles de la cuarta fecha, pero de la Liga B, de la CONCACAF Nation League. Antes de ver los goles y la tabla de posiciones, porque empieza a definirse todo, ascensos y descensos, no te olvides de ponerle me gusta al video, de compartirlo para que la comunidad siga creciendo, nos ayudas muchísimo, de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram también, anda, confia, vas a ver que hacemos cosas muy interesantes para todos ustedes y además suscribite, activa la campanita y acá dejame en los comentarios qué te pareció para vos el video, una fecha de la Liga B donde Guatemala se impuso frente a la República Dominicana en la lucha por quedarse en ese grupo. Por lo tanto, se terminaron las palabras, nos metemos a ver todos los goles de la cuarta fecha de la Liga B, de la CONCACAF Nation League. ¡Dale! Viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Hablamos del grupo 1 donde volvió a ganar Cuba, ganó la Isla del Caribe frente Antigua y Barbuda, el primer tanto del partido, desde el piso, Arichel Hernández ponía el primero a los 16, a los 21 iba a aparecer el hombre de la tarde, hablamos de Arichel Hernández, marcando el segundo para los cubanos, que festejaban, que celebraban para llegar a la punta, después llegaría Bishop, el hombre más importante que tiene Antigua y Barbuda para descontar, soñaban los de Antigua, pero otra vez Arichel Hernández a los 18, victoria de Cuba, 3 a 1, importantísima sobre Antigua y Barbuda. Y mano a mano pelea con Guadalupe, que le ganó a Barbados por 2 a 1, nadie que entra, y el del fondo Ambrose abría la cuenta para los guadalupeños, después Faetón, este equipo que tuvo muy buena Copa Oro, ponía el segundo, y Atkins, a lo lejos, descontaría el arquero que se rebalaba, Cuba 9, Guadalupe 9, Antigua y Barbuda 6, solamente pelea por la permanencia, Barbados con 0. Por el grupo 2, goleada nuevamente de Haití, la anterior había sido 6-2, esta vez fue 6-0, el primero como lo veíamos a Cristian, que ponía el primero para los haitianos, y después llegaría el show de goles en el complemento, a los 3, Prunier, marcaba para el conjunto de Haití, el centro y otra vez de cabeza, Simonsen, ya marcaba el tercero, nuevamente de pica el suelo, el cuarto nuevamente, Prunier, para abrir la cuenta para el conjunto de Haití, el quinto, Antoine, y el sexto, cuando no, también iba a aparecer Antoine, para decretar la goleada 6-0 de Haití sobre Guyana. Y la tabla de este grupo, Haití 10, Guyana 6, con un partido menos, Montserrat 3 y Bermuda 1 punto. En el grupo, se hubo otra goleada de los triniteños de Trinidad Tobago, Yuda García, marcaba a los 9 minutos, el primero, el segundo, después de que el arquero la deje viva, Pouder, marcaría el segundo para Trinidad Tobago, partido jugado. En el Hasley Crawford de Puerto España, descontaba Stewart para San Vicente y las Granadinas, pero Pouder, primero, marcaría el tercero, y a los 45 del segundo tiempo, el hombre que iba a marcar era Rochford, después del rebote del arquero, para que gane Trinidad Tobago y pelee la punta junto a Nicaragua. Dijimos Nicaragua, goleó 4-0 como local a Bahamas, soñando con el ascenso a la máxima categoría, himnos, y de penal, Barrera, a la izquierda, abría la cuenta para los nicaragüenses, después llegaría Jaime Moreno, primero a los 34, el bailecito del 9 y a los 35 sobre el final, a los 45, perdón, otra vez la escapada de Jaime Moreno con el arco vacío, ponía el 3-0 parcial, a los 34 de penal, el encargado iba a ser Smith, y el cuarto, para que Nicaragua sea líder con 10, Trinidad Tobago 9, Bahamas 3, San Vicente de las Granadías, un punto. Y en el grupo de, ganó Guatemala en duelo de punteros, frente a la República Dominicana, el primero, lo marcaba Rubio Méndez, y el segundo también, Rubio Méndez el hombre del Real Salt Lake, victoria importantísima de los guatemaltecos, por el mismo grupo ganó por la mínima, Guyana Francesa 1-0 a Bélice, el único tanto del partido, después de los himnos, quien, cuando no, el hombre más importante que juega en la Guayana, hablamos de esa, Ruco, victoria por la mínima, la tabla 10 para Guayana Francesa, 7 para Guatemala, 4 para la República Dominicana, y 1 para Bélice. Pará, 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 antes de irte, ponele me gusta al video, como te dije, seguinos en redes sociales, suscríbete, activa la campanita, recomiendanos, y más que nunca, seguís prendido, ¿a qué? a esto, a Viajando por el Fútbol. Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebos y Bayos.